No solo del barrilito viven nuestros senadores, también de las exoneraciones de vehículos de lujo. Entérate a continuación, ¿quiénes se dieron el lujazo, el gustazo de traer al país los tres vehículos más caros? Trascendió en la tarde de ayer el supuesto allanamiento a un apartamento de un hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, la esposa del expresidente Danilo Medina. ¿Cuál es toda la verdad en torno a este suceso? Te lo revelamos a continuación acá en Impolíticamente Correcto. Antes de los análisis, agradecer a toda la gente que ha estado apoyándonos, uniéndose a ser mecenas de Impolíticamente Correcto a través de Patreon. Me dicen ya, a mí no es Patreon, es Patreon Backslash Impolíticamente y también usted puede hacerlo uniéndose a través de las membresías del canal de YouTube con este apoyo que usted puede hacer cuando quiera y con lo que sea contribuya que esta plataforma no solo se mantenga por más tiempo, sino brindando contenidos de más calidad. Muy pronto, en una o dos semanas, usted podrá apreciar la mejora en la calidad de Impolíticamente Correcto. Gracias a todos ustedes y también a la gente que se está uniendo a la plataforma en calidad de suscriptor y activando su campanita. Hemos tenido un aumento considerable en los últimos días. Vamos a llegar, si Dios quiere, pronto a los 100,000 suscriptores. En nuestro país, es decir, en República Dominicana, hablar de senador equivale a barrilito, pero también equivale a exoneración. Se ha dicho que los senadores acostumbran a vender las exoneraciones a segundos y terceros por un valor X y esto social y políticamente acarrea un debate que no es en el cual nos vamos a adentrar ahora mismo. Nos llamó poderosamente la atención, algo que queremos revelar porque no tiene que ver directamente con la bendita exoneración, sino con una singularidad que tienen los tres senadores que adquirieron o digamos que importaron los vehículos más caros haciendo uso de esas benditas exoneraciones que están avaladas por ley. Esa senadora que ven en sus pantallas ahora mismo es Amarili Santana y esta señora trajo a República Dominicana gracias a esas exoneraciones que le dan a nuestros senadores. Oigan esto, ese auto que ustedes ven ahí es un McLaren 720S que cuesta la friolera suma de unos 366,000 dólares. Esta senadora es de la provincia de La Romana y voy a revelar algo, pero voy a dar el dato primero antes de caer en la revelación. Repito, Amarili Santana es una beneficiaria por así decir de estas exoneraciones en su calidad de senadora y trajo al país un McLaren 720S que cuesta unos 366,000 dólares. Nada mal para la senadora, no sabemos si se va a quedar con ese vehículo o si se trata básicamente de una exoneración que ella negoció con un segundo o un tercero. Este otro senador que tenemos aquí es Edi Fernández que es el de Matos, que es el senador de Barahona y trajo un Lamborghini del año 2020 valorado en unos 260,000 dólares. No, nada mal tampoco un Lamborghini para un fastuoso, me gusta esa palabra, un fastuoso e imagino más bien que placible de trayecto Lamborghini del año 2020. Bueno, este otro senador que ven en sus pantallas a este segundo, el señor Juan Orlando Mercedes Senna también trajo una Lamborghini Urus y digo una porque este vehículo de la Lamborghini tiene un facímil tipo jipeta y cuesta unos 232,000 dólares. Hay que decir que este senador fue un poco más humilde porque la Urus que él se trajo no fue del año sino del 2019 para que no digan que él quería romperle el ojo al otro estando de ostentoso. No, él fue más frugal y se trajo una Lamborghini Urus del año 2019, no del año para que no se esté diciendo que estaba echando vaina por ahí. Ahora bien, ¿cuál es el dato que captó nuestra atención al vuelo en estos tres senadores, señores? Estas personas no son senadores en ejercicio, son senadores salientes. Yo no sabía y quiero que alguien que maneje el tema me explique si un senador que ya dejó de serlo puede seguir disfrutando del beneficio, del privilegio de traer vehículos de lujos exonerados. Actualmente los senadores por esas tres provincias son respectivamente Iván José Silva Fernández de la Romana, José del Castillo Sabiñón, el que supuestamente se iba para la fuerza del pueblo en Barahona y también está Valentín Medrano por la provincia de Independencia. Esos son los tres senadores actuales y son a los que uno entiende que le correspondería traer esa bendita exoneración. Reitero, nos llama o nos preocupa, amén de la ignorancia, hay que decirlo así, de que no sabíamos que un senador que había dejado la curul porque se cumplió su ciclo constitucional podía seguir disfrutando de ese beneficio de traer vehículos de lujo. Otros que importaron vehículos quizás no tan caros fueron Reinaldo Pared Pérez y Felipe Bautista. Hay que decir que en ambos casos son vehículos por debajo de los 80 mil dólares que cuando usted lo compara con un Lamborghini, con un McLaren, pues obviamente se queda corto. Pero ahí está, tres senadores que no están en ejercicio importando vía las exoneraciones tres vehículos de lujo. Eso es algo similar a que un senador que cumplió su ciclo esté disfrutando del barrilito. Este pasado martes 24 de noviembre del año 2020, República Dominicana fue azotada por el rumor de que se había allanado el apartamento de un hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, que como todos saben es esposa del expresidente Danilo Medina. No quiero, qué sé yo, hacer un festín de este tema porque lo reitero, cuando se dan este tipo de cosas tenemos que tratar de investigar y ver qué fue lo que realmente pasó y si realmente ocurrió, porque estamos en una guerra que tiene a las informaciones o el fake news como punta de lanza para hacer lo que sea. Y esto no es una defensa de la familia del expresidente que ya tiene de seguro quien lo defienda. Ahora, cuando investigamos la información, nos percatamos de que sí, ciertamente, en efecto, se dio un proceso de allanamiento. Pero luego, cuando seguimos investigando y le dimos horas a que la noticia pasara, resulta que la Procuraduría General de la República se desligó del allanamiento y lo hizo parecer, lo hizo quedar como un asunto que era a nivel privado, es decir, algún problema, no sabemos, podría tener el hermano de la ex primera dama que obligó o que llevó a un segundo y o tercero a tratar de allanarlo. Pero también tenemos que revelar que este allanamiento no se dio, no se ejecutó porque se dio un proceso de diálogo y entendimiento entre un abogado de este señor, el hermano de la ex primera dama, y las personas que iban a tratar de ejecutar el bendito embargo. Y la cosa no pasó de ahí. Quizás por eso fue que vimos que el rumor, conforme pasaba o caía la noche, pues se iba extinguiendo. Por un segundo, debo ser honesto, pensé que la familia del expresidente había sacado la información de los medios porque es algo que es una práctica que conozco, que sé que se suele hacer, en donde, por ejemplo, incluso gente de clase media alta que ha visto familiares involucrados en hechos, ¿no? Y lo que hacen es que cuando están presos, van y le pagan a los medios, sacan la información del lugar. Usted nunca se entera en lo que ellos culminan el proceso y sacan a su familia. Entonces uno dice, bueno, pero si gente de clase media alta con dos o tres pesos pueden hacer eso, ¿qué no será un expresidente? Pero no fue ese el caso. Simplemente la información se cayó porque el embargo no se ejecutó. Ahora, dicho esto y revelado la parte objetiva de este, digamos, de este cuento, ¿no? Y no de hadas. Hay que entrar brevemente en la parte política. Para nosotros no es casual que al momento que se disipa, o más bien que se expande, quiero decir, este rumor, pues inmediatamente al otro día en la mañana amanecemos con una foto de Raquel Arbaje, actual primera dama, y el presidente Luis Abinader bailando un merenguito muy acaramelados ambos en esta actividad que se dio del tema Marca País, que esperamos que no se desate ningún otro maco. Amén. Bueno, pues entonces tenemos dos noticias. Una de un supuesto allanamiento, pero esta noticia inmediatamente se da, sale la otra. ¿A cuál es el punto que quiero llegar? A que nos parece más que evidente que ya se está implementando la narrativa aquella en la cual se va a satanizar la vida doméstica del expresidente Danilo Medina, vendiendo del otro lado una vida doméstica, que es una especie de cuento de hadas en la tierra de la actual familia presidencial. Habíamos dicho que ese tipo de propaganda política era una tecla que nunca se había tocado en la política dominicana. Y cuando digo que se violó un código, me estoy refiriendo precisamente a la vida doméstica de... Porque en la política dominicana se estipula supuestamente que se tiran todos los trapitos al sol, más nunca los domésticos. Pero ya el mismo hoy presidente Luis Abinader había hecho eso en la pasada campaña electoral. Había violado ese código doméstico y había tirado para adelante al presidente Danilo Medina, haciendo que en la casa de este durante muchos días le sirviesen el café frío. Sí, a Danilo Medina en su propia casa le servían el café frío. Y eso fue gracias a un chisme que tiró Luis Abinader en aquel entonces. Vaya usted a averiguar con qué fue que Luis Abinader tiró para adelante a Danilo. Parece que era un chisme, yo no sé si usted, pero pasó. Y el detonante de eso fue Luis Abinader. Danilo, repito, como por 200 días no se tomó el café caliente en su propia casa. Y ya dándole un tono un poquito más complejo y serio al asunto. Uno pensará, pero ¿qué puede motivar a que en este nuevo contexto de cosas, en la era 3.0, en República Dominicana, a un líder político le dé tres pitos violar el código de la privacidad doméstica? Y uno tendría que cuestionarse si acaso esto no está ligado directamente con el fenómeno de la telerealidad. Es decir, en donde la vida privada de los seres humanos, gracias a la exposición en las redes sociales, gracias al fenómeno que ya no está muy en boga del reality show, pues se convierte en materia prima de entretenimiento a un punto tal que hemos llegado a cuestionarnos qué es exactamente la vida privada. Es aquello que quiero conservar para mí y que entiendo que solamente tiene acceso aquel que yo decida o es acaso una parte de mi intimidad que yo he decidido exponer a todos. En el entendido de que eso es algo socialmente gratificante, como nos lo ha vendido en su momento el fenómeno del reality show. ¿Es que acaso el concepto de la telerealidad se ha apoderado de la política dominicana, haciendo entender que ya no es necesario respetar ese bendito código de que la denominada vida doméstica, es decir, la vida hogareña de un opositor político, ya puede ser tema que pueda ser utilizado en medio de una campaña para dejarlo mal parado como lo es, o como es más bien, lo que se está haciendo, lo que está implementando Luis Abinader como una más de sus tantas estrategias para estrangular, acorralar y dejar sin hálito de vida política al expresidente Danilo Medina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!